Pedro Sánchez habla de que hay cambio climático, se quema el campo porque no se limpia, porque no dejan a la gente del campo limpiarlo, porque encima le multan y dicen que es el cambio climático. Dejan los bosques para que sea un auténtico polvorín y es el cambio climático. Hay sequía y no se le ocurre otra cosa a Sánchez que ir destruyendo 256 presas. Y sigue destruyendo presas y lo argumenta, no, es que como ya lo teníamos previsto, pues tenemos que seguir acabando con presas. ¿Por qué? Porque hay que dejar el cauce de los ríos libres. Entonces, claro, la sequía pues cada vez va más. Y si además lo juntamos de que no han hecho ni una obra, ni siquiera las obras hidráulicas, amigos, se ha gastado ni siquiera el 50% del presupuesto, pues tenemos, por la tormenta perfecta, un tonto en Moncloa y gran sequía, bosques quemándose y la destrucción de pantanos. Y a eso lo llaman cambio climático, ¿eh, Risto? ¿Que te gusta a ti el tema del cambio climático? Hombre, cambio climático siempre ha habido, pero si tienes un tonto en Moncloa, el cambio climático se multiplica por mil. Miren esta noticia lo que dice, imprevisión ante la sequía. El gobierno gastó apenas la mitad del presupuesto del 2022 para obras hidráulicas de empresas públicas. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues muy claro. Antes se construían empresas, ¿para qué? Para electricidad y para el consumo de las personas y también para el consumo de agrícola y ganadero. Bueno, por ejemplo, en Doña Ana, ¿cuál es el problema de Doña Ana? ¿Por qué dicen que se acaba con Doña Ana? Porque hay un pozo, que es el Pozo 27, que tiene problemas que se pueden quedar desecados. ¿Qué es lo que se proponía? Hacer un trasvase de un río que está cerca de Doña Ana. Y no solo llenar ese pozo, sino además que hubiera agua para Doña Ana y agua para los agricultores. Pero, ¿qué pasa? Que Sánchez, que dijo que iba a hacerlo, no lo hace y ahora dice que Doña Ana va a ser exterminada por aquellos que intentan salvarla. Pero así es el Partido Socialista, señor Dalmán. Bueno, además esto del cambio climático ya sabemos que es un cuento, ¿no? Es un cuento chino, es un cuento que nos están contando en virtud de una nueva agenda 2030-2050, donde nada está aprobado. Eso sí, todo el mundo reconocemos como Al Gore, del Partido Demócrata, se hizo rico con este cuento chino. Bueno, evidentemente los cambios climáticos existen, existen naturalmente por efectos además de la propia naturaleza, pero luego está el cambio climático que el hombre también interviene, pero evidentemente no existe un cambio climático como tal, ¿no? En virtud de una agenda 2030-2050 que nos hace comer comida no natural, comida no especialmente española y además una comida que en estos casos evidentemente nos es completamente ajena, ¿no? Pero además es evidente que hay sequía, que hay menos lluvias, tendrás que hacer más estructuras para el agua que hay retenerla, tendrás que hacer más trasvases por donde hay más agua, llevarlo a las zonas que más lo necesita, pero es que esta gente hace lo contrario. O sea, si hay cambio climático, el mayor aliado del cambio climático es un señor que se llama Pedro, y de apellido Sánchez, y que vive en la Moncloa. Bueno, es evidente, porque además es que no ha hecho nada durante todo su mandato referente a estos temas, y ahora resulta que la comunidad autónoma de Andalucía, pues evidentemente ha hecho estudios, y resulta que el problema no es que ellos no hayan hecho nada, sino que la comunidad autónoma de Andalucía haya hecho algún estudio, cuestión que también se tenían que haber puesto manos a la obra. Esto es un problema de emergencia nacional, esto es un problema estructural de España, que lo tenemos desde hace décadas, y además es un problema que tenemos que llevar a un consenso de Estado. Aquí tiene que haber un pacto de Estado, igual que lo tiene que haber en educación, lo tiene que haber en tantas cosas, por encima de los partidos políticos, por encima incluso de los comisarios políticos que se encuentran en cada zona, propio de cada partido político, porque en ello nos va el beber agua, en que nuestros agricultores nos den de comer, y además que nuestra España seca se encuentre regada por nuestra España húmeda.